Así lucía la calle Fortaleza hoy, donde anoche miles de manifestantes protestaron y otros pintaron grafitis sobre las paredes de negocios en la concurrida zona turística. Hoy ya se estaban borrando los rastros de lo pintado, pero queda preocupación. Y ustedes que vinieron a destruir nuestro patrimonio histórico, no son mejores que el gobernador. No son mejores. Nosotros tenemos que levantarnos hoy a pintar, a arreglar, a pagar de nuestros bolsillos para arreglar esto bello que tenemos, que es único en el mundo. Bárbara es comerciante y residente de la zona colonial desde 1980 y pide respeto por el valor histórico y turístico que ésta encarna. Varios grupos atendieron ese reclamo, como estos voluntarios de Rincón, encabezados por Jovel Acevedo. Llegamos a manifestar y nos encontramos el martes con lo de las pinturas y los grafitis y decidimos arrancar los chips, lo que llamamos los chips, y llevarlos a marchar y llegar hoy a atacar lo que sea el sucio con los grafitis. Wow, y esa labor voluntaria, ¿por qué ustedes la hacen? Nosotros pintamos en el área de Rincón. Obviamente la pintura es lo que nosotros hacemos, lo que nos gusta. No nos gusta verla así, pues vamos a arreglarla. En otras estructuras se pintó de blanco sobre los escritos, a la espera de que se repita la historia todas las noches, mientras persistan las protestas contra el más conocido de los moradores en la calle Fortaleza. ¿Y si tienen que hacer esto todos los días? Venimos y lo hacemos, eso lo hacemos todos los días, trabajamos en eso. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.